¡Dos, uno, y listo! ¡Wow, señorita! ¡Qué linda se ve con ese bikini! ¡Ay, gracias, salvavidas! ¿Usted me podría aplicar este... ¿Qué es lo que da? Esta mayonesa. ¿Sabe? Me han dicho que la mayonesa es muy buena para la piel. ¡Claro! No solo para la piel, también... También puede servir para el... ¡Muro! No lo dije yo, lo dijo la gente que... La está observando, porque... Al parecer usted es la Miss Universo, ¿no? Así es, soy la Miss Universo. Soy la Miss Universo, pero represento a mi país que es... ¡Wakanda! 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 Era el sur de África. Con razón usted se mira bien... ¡Bien! ¡Bien! ¡Beruda! ¡No es tanto! ¡No es tanto eso que me desmigré! ¡Oh, no es tanto! ¡Hoy! Y dígame... ¿Tiene usted un nombre? ¿Le gustaría que hablara una relación así como quien dice bien... Ay, vaya usted, no sé, si usted podría ofrecerme un chile, un guaro, un guaro, que me podría entregar por una noche, quizás. ¡Claro que sí! Oiga, no se dan cuenta que me tienen muy abajo, parece que usted es una vaca, una vaca, usted es un coche, usted es un coche, ya lo ha recordado un poco, pero que yo soy el salvavidas, a mí me llama aquel... ¡El pijudo! A mí también se le cae, ¡miren! ¡Ah! ¡Y miren cómo regresa! Así somos los guatemaltecos. Bueno, algunos que no se rieron, sí. ¡Ay, usted es guatemalteco, por lo tanto conoce a Arcona, ¿verdad? Sí, Arcona es un... ¡Idiota! Es un... ¡Idiota! Momento, no ofenda a Arcona, él es mi primo. Yo soy... Sí, sí, soy Roberto Arcona. Yo no canto, yo me dedico al... ¡Fútbol! Al fútbol, también soy imbécil. Sí. ¡Losísimos. Perfecto. ¡Losísimos. Ustedes. Bueno!